Espatán, en relación a el oficio en sí, el de ser periodista, ser escritor, arrancás con nada más y nada menos que con Carlos Zulanowski, como habíamos dicho recién. Ahora, has conocido y te has hecho amigo de diferentes profesionales del oficio, del rubro, y uno de esos también para destacar es Fabián Poblosecki. ¿Cómo fue? Primero imagino que lo habrás conocido trabajando en Sur y después se generó la amistad. ¿Cómo fue ese comienzo? Mirá, en Sur nos hicimos bastante amigos. Él estaba en espectáculos y yo estaba en policiales, ¿no? Y además teníamos muchos amigos en común, ¿no? Antes de arrancar a trabajar, ¿ya tenían amigos en común? Vio la casualidad que teníamos amigos en común. Por ejemplo, Nacho Garagino, que terminó siendo uno de los realizadores del otro lado, Rubén Miñoles, que era el productor ejecutivo. Cuando termina el Diario Sur, yo veo unos microprogramas que hacía Fabián en un programa que era el espectinato, creo, que fue el germen del otro lado, que creo que lo dirigía a Luis. Sí. Y yo dije, qué bárbaro que es esto, ¿no? Y tuvo tantas repercusiones en microprogramas que el año siguiente, estamos hablando, creo, del 1993, Sofóbic le ofrece hacer el otro lado, ¿no? Y, digamos, éramos todos tipos que no teníamos ni tan intervisivos, ¿no? Jamás habíamos graduado en televisión. La mayoría, o sea, digamos, lo que hacíamos la parte periodística veníamos de la gráfica y que les hacían la parte técnica venían del cine. Más específicamente eran todos, casi todos, en la escuela de Vallaneda, ¿no? En consecuencia, no teníamos esos vicios del oficio que, de algún modo, configura el trabajo televisivo, razón por la cual nos habíamos permitido ciertas licencias. Por ejemplo, a Polo y a mí y a otros nos encantaba la novela policial. En consecuencia, esa fue la estética que utilizamos aún para hacer entrevistas o hacer programas que no tenían específicamente que ver con el tema policial. Nos encontrábamos, nos encantaba la historieta. En ese sentido, lo incorporamos a Pablo Paez, a otros dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, digamos, los comienzos de ese programa fueron casi una epopeya, porque al principio nos reuníamos en la casa de Fabián. Él vivía sobre la avenida Calabrino Ortiz, en un pequeño departamento. Y recién al tiempo nos dieron una oficina en ATC, una oficina que compartíamos con, esto fue muy gracioso, con la producción de claves para el mundo mejor del Cardenal Cuarachín. O sea, digamos, era una oficina, era una mezcla de hostias y cocaína, ¿no? Directamente. No, fue muy divertido y además el carácter innovador que tuvo ese programa dentro de la Internación Argentina, nosotros no lo percibíamos. ¿Ah, no se daban cuenta en ese momento? No, no, para nada, para nada. Perdón, vos eras uno de los encargados o el encargado de encontrar los entrevistados. Yo era, digamos, yo hacía la investigación para no solo encontrar los entrevistados, sino además encontrar las historias alrededor de las cuales miraban la selección de esos entrevistados. Y en ese marco, digamos, sucedieron cosas dignas de resaltar. Por ejemplo, en nuestro primer programa, de policías y ladrones, donde entrevistamos a una serie de chorros, había un trasfondo que yo en realidad revelé muchos años después, que había un plan de fuga ahí. Porque había un preso que se quería rajar y que para rajar se necesitaba un traslado. Y para ser trasladado necesitaba hacer un hilo con una serie de causas que tenía varios juzgados del país. Y él pensó que una operación periodística estaría de más hasta el fin. Entonces, un amigo de él, que estaba también preso con él, me llamó a comentarme esta situación. Y a mí me pareció que era una historia digna de ser vivida, razón por la cual me convertí, digamos, en su jefe de prensa. Se lo comunicó a Polo y Polo tuvo la generosidad de tener no solo una buena predisposición con respecto a las necesidades de este hombre de irse en su lugar de residencia, sino que además pospusimos algún que otro programa que ya lo teníamos producido para que éste sea el primero. Mirá, vos, o sea que no solo encontrabas a este tipo de casos, sino que te encargabas de hacer varias cuestiones. Sí, exacto. Porque generalmente se hablaba solo de los entrevistados, que no era poco conseguir ese nivel de entrevistados. Claro, pero fíjate vos que mi rol tampoco era un rol televisivo, porque como conocen los entrevistados es lo que se llama en televisión la producción. Y acá era, digamos, era otra cosa, era más que nada la investigación, la investigación y el armado de una historia en la cual yo, con Pablo Elzatti, también colaboraba con la redacción de las voces en off, que después hacía Polo. Y que después hacía Polo, claro. Perfecto.